¡Gázalo, báílalo! ¡Gracias! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia No te voy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte tu profeta No te voy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte tu profeta Por tu culpa, cervecita Te he perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita Te he perdido a quien amaba No te voy, yo siempre te encuentro Por mis amigos y pa' que te haré Ahora te encuentro abandonado En la miseria y en la pureza Oye, carón Cervecita, licor amargo Hoy quiero tomar Quiero beber voleía Romero Luziani ¡Cervecita, licor amargo Y amarecita, licorrecha! ¡Granforte cabrera! ¡Granforte! 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 Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien amaba Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien amaba Ahora me encuentro a abandonarlo con mis amigos y con ti te haré Ahora me encuentro a abandonarlo en la miseria y en la pobreza En las cartinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Sobre una mesa y un vaso lleno, esta mi vida se va acabando En las cartinas ando tomando, esta mi vida se va acabando Sobre una mesa y un vaso lleno, esta mi vida se va acabando La rubia y la alandera Está consumiendo por tu cuerpo Cervecita, te voy acabando La rubia y la alandera Está consumiendo por tu cuerpo Cervecita, te voy acabando La rubia y la alandera Está consumiendo por tu cuerpo Cervecita, te voy acabando La rubia y la alandera Está consumiendo por tu cuerpo Cervecita, te voy acabando Siempre en tu corazón Vamos a bailar y vamos a gozar Con tus alegres de Bamba Marca Una copita tú me brindaste Porque el cariño se la tomé Una copita tú me brindaste Porque el cariño se la tomé Esa copita tiene la culpa Para quererte más y más Esa copita tiene la culpa Para amarte más y más Y yo te quería con tus alegres de Bamba No se dio cuenta mi corazón Y yo te quería con tus alegres de Bamba No se dio cuenta mi corazón Solo contigo quería bailar Tú no querías, no sé por qué No querías bailar Tú no querías, no sé por qué Hoy hay un castigo de Rú Salud, salud Para Emilio Brunciones Regente de Monarca Resobar Un abrazo Alberto Cabrera Yo te quería con tus alegres de Bamba No se dio cuenta mi corazón Yo te quería con tus alegres de Bamba No se dio cuenta mi corazón Solo contigo quería bailar Tú no querías, no sé por qué Solo contigo quería bailar Y no querías, no sé por qué Y yo te quería con tus alegres de Bamba Y yo te quería con tus alegres de Bamba Y yo te quería con tus alegres de Bamba Más coloridad, más y más te quiero Más y nunca vida, también te espero Música Y bailalo y gozalo Y bailalo y gozalo Música Y bailalo y gozalo